Bienvenidos a la presente emisión de SNC Noticias. Estos son los titulares de los principales hechos. Candidato a la Alcaldía de Arauca da a conocer el plan modelo que va por nombre con el arriendo Pague su Casa. Volqueteros del municipio de Arauca afectados por el cierre de frontera. Basuras abandonadas en cierre de campaña de candidato a la gobernación incomoda a la comunidad del sector de la Comuna 3. El Instituto de Tránsito hace el llamado a la comunidad por alto índice de embriaguez. Municipio de Saravena afectado por cierre de frontera en tema de combustible. La Parroquia Santa Teresita invita a la comunidad a apoyarlos con la construcción del Tempo Santo. Presenta las noticias, Arely Aguilar. Candidato a la Alcaldía de Arauca da a conocer el plan modelo que lleva por nombre con el arriendo Pague su Casa. A pocos días del cierre de la contienda electoral que definirá mandatarios regionales, el candidato del Partido Cambio Radical a la Alcaldía del municipio de Arauca, Benjamín Socadawí, sacó elas bajo la manga, en lo que ha denominado la mejor opción para impulsar la voluntad de la comunidad que lo respalda. En compañía de su familia habló de la condición de vivienda que se podría pagar con el arriendo. Yo he fundamentado toda esta campaña en dos ejes centrales. Una, en la generación de empleo, porque sé que el principal cáncer que tiene nuestro municipio es que no tenemos trabajo, que no hay empleo. Y otro de los males que tiene este municipio es la falta de las casas o de la vivienda digna en este municipio. Sobre esos dos aspectos, Benjamín Socadawí ha basado toda esta campaña, porque como próximo alcalde de los araucanos, quiero darle ese alivio a mi comunidad en el tema del empleo y en el tema de la vivienda. Fue clara la estrategia, manifestando la forma como puede la comunidad adquirir la vivienda, alejada de falsas expectativas que se han generado en otras administraciones. Yo voy a hacer una gestión bastante grande para que las personas que salgan beneficiados de este censo de la vivienda puedan acceder a esos tres subsidios y así juntar unos 40 millones de pesos y viendo la posibilidad de darle una casita totalmente gratis a estas personas y si queda alguna deuda pendiente que la paguen con el arriendo. Pero lo que yo quiero quitar es la limitante que hay para que la gente humilde de este municipio acceda a esos cupos, que no quiero cuota inicial. Porque no comparto, cuando hay una familia humilde que gana los 20 mil o los 30 mil pesos diarios, pues le queda muy difícil ahorrar 5, 8 o 10 millones de pesos que es la cuota inicial que siempre piden. Por eso este es un proyecto humano, este es un proyecto digno y es un proyecto real para solucionar el tema de la vivienda en este municipio y además para que la gente humilde pueda acceder a estos cupos. Porque yo lo que busco no es hacer política, no es hacer plata, sino dar una solución a los habitantes de este municipio. Porque sé una cosa bien, que la casa lo que le genera es confianza a la familia, a los niños y a los padres. Y sobre ese fundamento quiero construir, siquiera, unas 2 mil casas en este municipio, porque sé que hay un déficit bastante alto en el municipio de Arauca con la vivienda. Y de verdad que como próximo alcalde de los araucanos, me voy a poner las 24 horas de los próximos 4 años a trabajar en el tema de la solución de las viviendas para los habitantes más necesitados de mi municipio. Según las encuestas, la favorabilidad del candidato lo tiene como el más opcionado a ser elegido como la primera autoridad del municipio. La iniciativa ha llevado a miles de araucanos a acercarse al lugar donde fue construido el modelo, lo que sería el proyecto. Hoy estamos aquí demostrando que cuando se quieren hacer las cosas se pueden. Y esta es una obra social, esta es una obra que le estamos dando a los habitantes de este municipio de que sí podemos hacer las cosas con materiales de nuestra región y con mano de obra de nuestra región. Y esto es el fruto de un esfuerzo que vengo haciendo desde hace muchos años para darle una solución a los más pobres de este municipio. Y es así como invito a toda la comunidad de Arauca a que tengan confianza que Benjamín Socadagüí lo único que quiere es bienestar para sus habitantes y para las familias araucanas. Volqueteros del municipio de Arauca afectados por el cierre de frontera. El gremio de volqueteros de Arauca han sentido el duro golpe por el cierre de frontera. Dicen no tener apoyo de nadie, manifestaron los volqueteros que hasta el gobierno nacional les ha quitado el apoyo. Ahorita nosotros no tenemos nada en lo absoluto en que apoyarnos. Nadie nos llega a la casa a golpearnos. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo trabajo y que el Estado nos reconozca a nosotros como ciudadanos de bien. No somos ningunos zampones, ningunos maleantes. Nosotros batallamos aquí trayendo material de Venezuela para acá, para Cañolimón, para hacer a PF1, PF2, para hacer las carreteras. Que han estado pasando hambre por el cierre de frontera, dice José Omar, que ya algunos son viejos, pero el llamado que ellos le hacen a los diferentes gobiernos es por los jóvenes, que son el sustento de ellos en las playas araucanas. Manifestó también que hasta la asamblea departamental se les hizo el llamado y no se han personalizado sobre el asunto. La situación de nosotros, volqueteros, usted creo que alcanzó a escuchar parte, ¿no? No, hambre, porque estamos aguantando hambre después de que cerraron la frontera. Nosotros no tenemos apoyo de nadie. El apoyo nuestro es estas benditas manos. Ya vemos unos viejos que ya no servimos para nada, pero hay otros jóvenes que van hacia adelante. Pero el mismo Estado nos ha quitado el derecho al trabajo. Manifiestan que personas de diferentes partes del país se han encargado de desplazarlos de diferentes empresas que han llegado al departamento de Arauca. Aquí había una compañía que decía que el material de Venezuela había que traerlo porque a miles de kilómetros en Colombia no había una piedra. Y lo comprobamos de que sí podíamos transportar el material de Saravena para acá. Y lo hicimos. Pero llegó la gente de afuera y desgraciadamente por viejos, ya somos obsoletos, ya no servimos para nada. Nos sacaron los mismos compañeros de trabajo. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. Basuras abandonadas en cierre de campaña de candidato a la gobernación incomoda a la comunidad del sector de la Comuna 3. El Instituto de Tránsito hace el llamado a la comunidad por alto índice de embriaguez. Municipio de Saravena, afectado por cierre de frontera en tema de combustible. La parroquia Santa Teresita invita a la comunidad a apoyarlos con la construcción del Tempo Santo. La Parroquia Santa Teresita La Parroquia Santa Teresita La Parroquia Santa Teresita Ricardo Alvarado Ricardo Alvarado Ricardo Alvarado Gobernador Yo estoy con Alvarado Guau, 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 guau Yo estoy con Alvarado Guau, guau, guau Por Arauca, por mi gente Ricardo Alvarado presente Es el gobernador que todo el mundo quiere Araucano, entre todos construyamos un mejor futuro, haremos esto Marcando este 25 de octubre Cambio Radical Nº 7 al Consejo, porque todos merecemos más Arauca y Cereo, siempre contigo Por la democracia, elige, no ventas tu voto, no ventas tu conciencia Por la construcción del Arauca que quieres me comprometo a trabajar en el Consejo Municipal de la mano de todos Ya no más de lo mismo, en estos años me he dado cuenta que además de soñar por un Arauca mejor Es necesario trabajar para construirla y lo quiero hacer de la mano de ustedes Para eso necesito su apoyo Yajaira Sánchez, marque en el tarjetón Partido Conservador Nº 3 Todos con los mismos derechos, con formas distintas de pensar, sentir, vivir y disfrutar del mundo El respeto a la diversidad, a la forma de hablar, de escuchar, ver, caminar, pensar y sentir Es entonces responsabilidad de todos Y como seres de derechos y deberes, las personas con discapacidad nos empoderamos para que nuestro departamento sea cada vez más accesible e influyente Por un Arauca sin barreras, un mensaje del programa de promoción social, unidad administrativa especial y gobernación de Arauca Por el respeto a la misión médica, mostrando resultados en salud Cambio radical, tomando partido Ahora es cuando, necesitamos un cambio Ahora es cuando, viene el desarrollo Ahora es cuando, hay que pensar bien Tu Marabel Sánchez, ahora es cuando Cambio radical, tomando partido El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada La mejor manera de protegerte, es eliminando todos los posibles criados de mosquitos, transmisores como los del dengue Hay que estar muy atentos en la casa La escuela y en nuestro vecindario Para un diagnóstico acertado, consulta al médico No te automediques Y recuerda, porque la salud comienza en casa, alzancudo ni agua Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Mostrando resultados en salud, por el respeto a la misión médica Soy Daniel Cruz Mejía y los chiquitos que me acompañan están el 15 de octubre al Consejo Marcando Partido Liberal Número 9 Apareció el candidato Que estábamos esperando Es Juan Carlos Castañeda Y Apata viene llegando Ya tengo listo mi gallo Pa' la pelea Uribe lo está calzando El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez Centro Democrático Hola ¿Quieres triunfar y cumplir tus metas? Estudia inglés Tendrás mejores oportunidades laborales ¿No te parece genial? Abres la mente, da un impulso a tu carrera Y aunque no lo creas, te hace parecer más sexy Pero, ¿dónde estudiarlo? En Jack's English Class Usa nuevas tecnologías Libros que hablan y corrigen Horarios flexibles Profesor presencial y virtual para apoyarte Y te certificas No lo pienses más Y los niños también pueden estudiar Aprenden de forma divertida Actividades lúdicas Les encanta Matricúlate Carrera 26, número 2238, barrio 7 de agosto Teléfono 886-0992 y 311-321-0462 Te esperamos Goodbye Soy Merzala Rodríguez Número 1 por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauco Queremos construir un espacio para participar Promover y defender los principios de las comunidades indígenas Y la de todos Soy indígena, es un orgullo serlo Pero la mala imagen hay que erradicarla Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural Porque la igualdad es la opción Para todas las actividades diarias de tu familia Llegó la nueva fórmula efectiva de Vigo Cerebral Vigo Cerebral aporta vitaminas y minerales Activando el funcionamiento cerebral Y la producción de neurotransmisores Que evitan y controlan la pérdida de memoria El agotamiento físico y mental Mareos, desvanecimientos, visión borrosa, insomnio e irritabilidad Vigo Cerebral, vigor y vida para tu cerebro Y ahora también Vigo Cerebral Kids de Vigo Medical Estás en el viaje de la vida Este es un viaje en el que estás al volante Te llevan o ves pasar Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar Eres conductor, peatón o pasajero Respeta las normas y conduce pensando en los demás No importa de dónde vienes, a dónde vas Lo que importa es que llegues Y llegues bien Es por ti Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Resultados en Seguridad Vial Para que la tos no acabe con tu día Nuevo Vigo Fleming El expectorante que con extracto 100% naturales Alivia la tos Expulsa las flemas Y te hace sentir mejor Vigo Fleming Para que tu día no tenga fin De Vigo Medical Queremos hacer de Arauca una ciudad con pinta activa y saludable Por eso la Alcaldía a través de la Unidad de Deportes Ofrece la Escuela de Formación Deportiva Para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años Con más de 10 escenarios deportivos Y las vías activas y saludables Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche Y conéctate con Arauca Mi Ciudad Mayor información en la Unidad de Deportes De la Secretaría de Educación Municipal Invita a la Alcaldía de Arauca Trabajo, Progreso y Solidaridad Y Unidad de Deportes Un saludo a nuestros canales aliados en los diferentes municipios del departamento de Arauca Gracias por hacer la retransmisión de CNS Noticias Basuras dejadas durante el cierre de campaña de candidato a la gobernación Incomoda a la comunidad del sector de la Comuna 3 La comunidad de la Comuna 3 en el barrio El Triunfo manifestó a las cámaras de CNS Noticias Que un candidato a la gobernación hizo su cierre de campaña en dicho barrio Y no se percató de dejar el parque como lo encontró Pues lo que está sucediendo en mi barrio es de que un candidato a la gobernación Mandó a hacer limpieza en la cancha múltiple del barrio y en el parque Y la basura la recolectaron en un poco de bolsas y allá la han dejado No la han levantado ni mar ni el candidato ha mandado un carro a que la recoja ni nada Pidió a las autoridades competentes hacer el llamado a los candidatos a dichas curules Que por favor cuando hagan sus eventos dejar las cosas tal como las encontraron Ya tiene más de 20 días Los demás pasan por ahí y no miran ni siquiera las bolsas Ellos pasan, como ellos no recogen si no son las cáscaras de la yuca y del plátano Ellos ya lo que son hojas no lo recogen Adolfo Socarra pidió al gobierno municipal hacerle el llamado a la empresa de servicios en mar A ser más efectuosos con sus limpiezas de aseo Ya que no están recogiendo las basuras que están en montones en las esquinas La administración municipal es de que le llamen la atención a AEMAR Para que ellos tengan pendiente de recoger las basuras Así sea, así no sea de la casa Pero si es de un sitio como una zona de una cancha, de un parque Ellos puedan recogerla porque ahí no se va a recoger madera ni nada Sino meramente hojas Y allá han dejado las basuras Ya tienen más de 20 días estar esa bolsa de basura Y ya se está rompiendo con el agua y con los muchachos que las pisan Las están rompiendo y la basura está volviendo a regar en la vía El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca hace llamado a la comunidad por alto índice de embriaguez El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, en cabeza de su director Freddy Serrano Díaz Hace el llamado a la comunidad araucana a no mezclar la gasolina con el alcohol Nos preocupa muchísimo que el número de borrachos no desciende sobre las vías públicas Esta es una situación altamente difícil y compleja de manejar Al parecer en Arauca no hemos entendido lo contenido de la ley 1696 del año 2013 Y a través de la cual se endurecieron las medidas Hay cerca de 2.500 personas con licencia de conducción suspendida A esto se suman los casos de personas que se identifican como extranjeros A la hora de ser detectados sobre la vía pública Lo que se convierte en un alto inconveniente asociado al incumplimiento de lo que dispone La ley 43 de 1993 de su artículo 25 Con base en la cual los ciudadanos nacionales deben identificarse en Colombia como nacionales Y es por cuenta de esta situación que las autoridades están judicializando el tema También es enfático en resaltar que las personas que son sorprendidas manejando en estado de embriaguez Pueden enfrentar multas y suspensión de su licencia También los casos de reincidentes por fraude a resolución judicial Por desacato a resolución judicial La ley 769 reconoce que la suspensión es un acto administrativo A través del cual este tiene el carácter de resolución judicial Y el desacato se da cuando a pesar de la suspensión O el derecho a tramitar la licencia de conducción Los ciudadanos a pesar de haber sido detectados sobre la vía pública Conduciendo vehículos de automotor bajo los efectos sin flujo del alcohol Continúan maniobrando vehículos automotores Convirtiéndose, insistimos, en un factor de riesgo Las personas que en el momento de ser sorprendidas manejan en estado de embriaguez Y muestren otras nacionalidades Serán multados hasta con 20 salarios mínimos Hay ciudadanos que para sacar CISBEN Para acceder a los subsidios de vivienda Para abrir una cuenta, para votar o para buscar un trabajo Son nacionales Pero a la hora de ser detectados como infractores Se identifican como extranjeros Convirtiéndose estas personas, sin duda alguna En un alto inconveniente asociado a la seguridad vial Utilizando convenientemente su documento de identificación extranjero Lo que nos ha permitido entonces Adelantar las investigaciones pertinentes Para comenzar a judicializar estas situaciones irregulares Vamos a un corte de comerciales Ya regresamos con más información en CNC Noticias Municipio de Saravena, afectado por cierre de frontera En tema de combustible La parroquia Santa Teresita invita a la comunidad a apoyarlos Con la construcción del Tempo Santo Todos con los mismos derechos Con formas distintas de pensar, sentir, vivir y disfrutar del mundo El respeto a la diversidad, a la forma de hablar, de escuchar, ver, caminar, pensar y sentir Es entonces responsabilidad de todos Y como seres de derechos y deberes Se viene al consejo Se viene al consejo Ya no más de lo mismo. En estos años me he dado cuenta que además de soñar por un Arauca mejor, es necesario trabajar para construirla. Y lo quiero hacer de la mano de ustedes. Para eso necesito su apoyo. Yajaira Sánchez, marque en el tarjetón Partido Conservador número 3. ¡Ahora es cuando necesitamos un cambio! ¡Ahora es cuando viene el desarrollo! ¡Ahora es cuando hay que pensar bien! ¡Tu Marabel Sánchez! ¡Ahora es cuando! ¡Cambio radical! ¡Tomando partido! Soy Daniel Cruz Mejía y los invitados que me acompañan este 25 de octubre al Consejo, marcando Partido Liberal número 9. Soy Imer Salas Rodríguez, número 1 por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauca. Queremos construir un espacio para participar, promover y defender los principios de las comunidades indígenas y la de todos. Soy indígena, es un orgullo serlo, pero la mala imagen hay que erradicarla. Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural, porque la igualdad es la opción. Aparece el candidato que estábamos esperando, es Juan Carlos Castañeda, y Apata viene llegando. Ya tengo listo mi gallo, pa' la pelea Uribe lo está calzando. El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez Centro Democrático. Llegó la fórmula única de Vigo Fungin y Vigo Micol. Con alta concentración de calabina, proporciona la acción dual, que elimina los hongos y el sabañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Fungin y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Fungin y Vigo Micol, aplastante desinfección de la piel. El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criaderos de mosquitos, transmisores como los de dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico, no te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud, por el respeto a la misión médica. Caution, warning, slow down, dead end. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jacks, English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matrículate ya! Queremos hacer de Arauca una ciudad con vida activa y saludable. Por eso la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos. Y las vías activas y saludables. Todos los domingos, disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad. Y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante, te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Encuentre esta y más información a través de la web www.canalcncarauca.com. También a través de las redes sociales. Municipio de Saravena afectado por cierre de frontera. El tema es de combustible. La comunidad del municipio de Saravena manifiesta que por el cierre de frontera el municipio saravenense se siente en alto estado crítico. Principalmente y hasta ahora se está notando dos problemas bastante graves. Uno, el desempleo que se está viendo en el municipio de Saravena. Hay mucha gente que trabajaba en el tema de traer o llevar productos entre las dos naciones. Y el problema del combustible. Es uno de los más graves. Las colas interminables en las estaciones de servicio. Solamente hay dos estaciones en el municipio de Saravena que están autorizadas para vender combustible subsidiado. Y estas estaciones no están dando abasto. Las colas son inmensamente grandes. El diputado del municipio de Saravena también es enfático en resaltar que la gasolina está en un costo muy alto y que no se consigue por el cierre de frontera. Los llamados contrabandistas están revendiendo el preciado líquido. A esto hay que unirle la problemática de que muchos transportadores están comprando el combustible para revenderlo luego a los pimpineros que a su vez lo están vendiendo a precios exorbitantes, exagerados. Entonces, estos son los problemas principales por los que está pasando el municipio de Saravena. No hay control policial en las estaciones de servicio. Yo reconozco que el orden público de Saravena es bastante delicado y no es posible dejar a un policía solo ahí en la estación de servicio controlando como se hace en otras regiones del país. Pero las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto. Esto se está saliendo de las manos. Esto va a terminar en una protesta ciudadana. Saravena, municipio golpeado por el cierre de frontera, solo tiene escasez en el tema del combustible, manifestó el diputado saravenense. Y que en la canaza familiar los productos están en abundancia. Un galón de gasolina en los pimpineros que compran a 6.300 pesos que valen las estaciones de servicio está siendo revendido a 10 y 11 mil pesos por los pimpineros. Hasta ahora no hay escasez de productos. De pronto estarán haciendo falta algunos productos de origen venezolano que anteriormente se comercializaban a bajos precios, pero en general hay suficiente abastecimiento de productos de la canasta familiar. La parroquia Santa Teresita invita a la comunidad a apoyarlos con la construcción del Templo Santo. La parroquia Santa Teresita le hace el llamado a todos sus feligreses de buen corazón a ser parte de la construcción del salón parroquial adicional, donde podrán llevar a cabo la Santa Eucaristía. Aquí en la parroquia Santa Teresita estamos edificando un salón parroquial, este salón parroquial que va a servir para las reuniones de los agentes de pastoral, para dinamizar la evangelización en esta parroquia, nuestra parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Así como muchas otras actividades que hemos hecho, como vender algunos almuerzos, para recoger fondos para esta obra, también estamos invitando a todas las personas a que nos colaboren para edificar este salón parroquial, un salón que va a servir para la evangelización de nuestra parroquia, para la evangelización de la iglesia. El sacerdote de la parroquia, John Alexander Ayala, nos comentó que no espera recibir ayudas de las autoridades departamentales ni municipales, sino de personas de buen corazón que quieran contribuir con la construcción de este salón parroquial. Pues como eso ha dicho, la iglesia no es que le pida de pronto al gobierno o a la alcaldía, sino es a las personas de buena voluntad. Las obras de la iglesia se hacen con la generosidad de las personas de buena voluntad, de aquellas personas que se interesan por edificar las casas para la formación y evangelización dentro de la iglesia. Las personas interesadas en la construcción de este salón santo, el sacerdote John Ayala los estará atendiendo en la parroquia Santa Teresita. También invitamos que a través de la parroquia, del despacho parroquial, del padre Nicolás, también conmigo, vicario de esta parroquia, puedan llegar las ayudas para esta obra. También se pueden comunicar con la parroquia al 320-466-1377 para hacer sus donaciones y hacernos saber cuánto usted nos puede ayudar a edificar este salón parroquial. Hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.